¿Qué tengo Javi? Sí, sí, te lo envío el Javi Me lo mando con mi colega ¿Ya? Yo termino con la obra Tengo, tengo, tengo un Tengo, tengo un Ahí hay el cuarto de la vacuna En la vacuna No, estás en mano ahorita Tengo una foto Tengo un giga Esa es la que Esa es la que Es una cosa Es una cosa No, no es eso Los dos delitos no resultan Tienen que comprar tus pedacitos Calor No, 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 no Es que eso de que lo vas a sacar rápido Tiene que dar un grito No, no, no No, no, no Qué ono, tía Es que se cayó el huequito Déjalo comer tranquilo Estoy, estoy tirado Ah